Importante y elegante dama, que siempre nos prestigia con su presencia, cada ocasión que tiene participación en este espacio. Se trata de Circe Almanzar, que es asesora de asuntos públicos y privados en República Dominicana en la actualidad. Recientemente estuvo al frente de la representación de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, en uno de los temas tan complejos como la reforma fiscal, que abordó nuestro país y que parece, y eso lo vamos a hablar con ella, que se abortó a mitad del camino, no sabe si se retomará, si habrá conversaciones en esa dirección, pero eso será parte de lo que conversaremos. Además, protagonista toda la vida de la cuestión del salario, del aumento de... Sí, la discusión de... Una gran experiencia, ¿verdad? Bienvenida, Circe. Gracias, gracias. Me siento muy honrada de estar aquí y además con amigos, porque esto es parte ya como de la cotidianidad mía, de estar aquí entre nuestros amigos. Circe, ya no hay proyecto de reforma y el gobierno ha dicho que no tiene un plan B. Entonces, ¿qué estaría pasando con la economía del país, con la República Dominicana, si no se aprueba un pacto fiscal? ¿Qué es lo que manda la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, la verdad es que estaremos con un déficit. El déficit amerita recortes, ameritará también mayor endeudamiento, tenemos que estar claros de eso. Hoy, amerita también no tener las inversiones en infraestructura que necesitamos, ameritará también hacer todos los reajustes necesarios, pero también ameritará hacer las reflexiones que tenemos que hacer en el sector privado. Yo creo que han habido muchas lecciones en este proceso. Como sector privado tenemos que asumir esas lecciones. Me parece que el proceso, todos nos dimos cuenta de que la población dio testimonio de que está disgustada con muchas cosas. Una de ellas es la población entiende que los incentivos fiscales a las empresas ya están abusando y que hay que buscar la forma de cómo controlar. Yo creo que hay que hacer una revisión de los incentivos fiscales. Eso está claro, pero también está claro de que tú no puedes quitar los incentivos fiscales de golpe y porrazo sin tú tener un horizonte para dónde vas. O sea, tú tienes que promover los sectores productivos. Eliminarlo, eliminarlo se puede, no, no. Hay que buscar fuera, pero no eliminarlo. No, porque de eso se trata el desarrollo. El desarrollo se trata de promover sectores productivos, porque de eso se trata el empleo. La riqueza de un país. Tú no, tú no, para eso es que tú, cómo se desenvuelve un país, cómo se desenvuelve la, esa estabilidad macroeconómica, esa productividad que tenemos como país, eso, ese es. Y ese crecimiento. Ese crecimiento que hemos exhibido se debe a que tenemos una zona franca pujeante, a un turismo pujante, a unas exportaciones pujantes, a una estabilidad macroeconómica que es envidiable, a una paz social, a una seguridad alimentaria que tenemos como país, todo eso. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos unos sectores productivos fuertes que se deben también a unas reglas de juego estables. Que han funcionado tal cual. Que han funcionado. Entonces, tú no puedes desestabilizar a un país de golpe y corrazo. Por lo tanto, si tú vas a cambiar las reglas de juego, tienes que hablarlo, tienes que conversarlo. Consensuar. Y tienes que buscar alternativas. Eso es una. La otra es, si tú vas a cambiar también las reglas de juego, tú tienes que hablarlo, discutirlo con la población y discutirlo y consensuar. Pero también tienes que, hay una reflexión que tenemos que tomar en cuenta. La gente está dando, está reclamando desde hace tiempo que aquí hay gente que no está pagando impuestos. Que aquí hay, aquí la mayoría de los comercios están quebrando porque hay comercios que están. Ahogados. Ahogados porque hay unos comercios al lado de ellos que no están pagando impuestos. ¿Cuáles son esos? Los famosos comercios que están al lado de otros comercios que no pagan. Y se llaman los comercios de otros países asiáticos. Por no decir el nombre. No, es verdad, con grandes negocios y no pagas impuestos. ¿Verdad? Eso marca, eso marca, por ejemplo, la ruta del comercio, le afecta en una proporción importante en el país. Pero es que nosotros llevábamos. El 43% que llevábamos. Oye, mecría, nosotros teníamos aproximadamente, y esto yo te estoy diciendo, que yo estaba en la Asociación de Industrias todavía. Yo me fui de la Asociación de Industrias en el 2022. Hace dos años. Hace dos años. Y nosotros llevábamos un año denunciando la problemática. Sí, sí, lo recuerdo. La problemática de las importaciones y del comercio chino. Y cuando digo chino, yo no tengo que decir que son, quizás, chinos que vienen de China. Son los más evasores. Son los más evasores. Pero sí que tienen esa práctica. O sea, es una práctica. Y es una práctica que está denunciada. ¿Y por qué el Estado se lo ha permitido? Porque no es de ahora eso. Y lo hemos denunciado. Y eso ha tomado cuerpo y fue tomando cuerpo y fue tomando cuerpo. Y tú sabes que las mafias van tomando cuerpo y van tomando cuerpo. Y va llegando un momento que tú, igual que ha pasado con el ron. ¿Qué pasó con el ron? El ron fue tomando cuerpo, fue tomando cuerpo. En la medida en que tú tienes un estímulo, porque tú tienes un impuesto muy elevado, es un buen negocio. Porque si tú te puedes ganar un dineral, porque tú tienes un impuesto. Imagínate tú que tú en una botella te le puedes ganar un 60% del precio. A una botella, si tú lo evades. Un negociazo. Un negociazo. Entonces, eso pasa también con un comercio. Que tú, cuando no pagas ningún tipo de impuestos, entonces, además de que contratan mano de obra ilegal, además de eso, importan subvaluada la mercancía, o la importan por afuera, contrabandeada. Entonces, pasa todo eso. Es que como viene de China, y ellos son chinos, ellos tienen la facilidad del idioma, y la facilidad de que sus iguales puedan subvaluarle el producto. No, y el tema está sobre todo la entrada aquí, con los aranceles, con la posibilidad de colar por peso, algo que tiene valor, que no es por peso, por ejemplo, que es por volumen, etcétera, etcétera. Y hay casos de fugios que terminan desfavoreciendo el comercio local. Circe. Pero en la actual condición, parece que el presidente logró, después de retirar la reforma, algo que no había logrado generar previo a la reforma. Y es que todos los sectores ahora, el comunicado de Asivena, por ejemplo, hoy, dice, para citar, estamos convencidos de que con el diálogo y el trabajo conjunto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, lograremos sentar la base para un futuro próspero que beneficia a todos los dominicanos. Eso para mí es una interpretación de convocar al diálogo. A IRD hacía lo mismo ayer. La mayoría de los sectores parecen estar en la dirección ahora de que, ok, vamos a sentarnos, porque el tema no era que se aprobara o no una reforma, era cuál reforma se aprobaba. Esa es realmente la ruta. Cristian, además, perdón, dice también el mismo PLD hoy que está dispuesto a sentarse, el PLD como partido, a sentarse en la mesa del diálogo con el gobierno para buscar una reforma, una reforma equitativa y aceptable, dice el PLD también. Bueno, lo que pasa es que sí, estamos todos dispuestos a sentarnos. Yo creo que sí, todo el mundo se quiere sentar. Pero el gobierno tiene que buscar la iniciativa también, o proponer. Y me parece que debemos sentarnos. No se deben cerrar las puertas a sentarnos. Yo creo que el presidente tiene que asumir, y debe asumir. Me parece que la decisión del presidente de no sentarse fue básicamente porque él dijo, bueno, yo no, ¿para qué yo voy a asumir este costo político? Si en realidad nadie quiere que le suban impuestos. Entonces, si empiezo a recortar y a recortar y a recortar, entonces, ¿para qué? Ahora bien, le voy a decir una cosa. Lo que sí está claro es que haciendo lo mismo, nosotros no vamos a lograr nada. Cosas diferentes, nunca. Nosotros lo que hicimos con esta reforma fue básicamente hacer lo mismo. Un parche. Entonces, esto no va a dar resultado haciendo lo mismo. Nosotros, en el 2021 se propuso hacer lo mismo que ahora. Y fue el mismo escenario. Causó una incrispación. Todo el mundo se alarmó. Todo el mundo fue. Hubo que retirarla. Hubo que retirarla. Y si se vuelve a proponer igual, va para causar lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no hay otra vía. Si se cae, aumentar el ITEBI, aumentar el impuesto sobre la renta, aumentar el IPI, poner el impuesto al ron, a las bebidas alcohólicas, poner el impuesto a los vehículos, poner el impuesto. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo un incremento a las tasas de los mismos impuestos que existen. A la hora. A la hora. Es lo mismo. Ahora bien, si tú haces una revolución, un cambio en la estructura tributaria, en la forma de tu manejar, la forma de cobrar el impuesto. Eficientizar el cobro. No solamente eficientizarlo, sino tenemos que cambiar la forma de cobrar. Nosotros tenemos que buscar alternativas. ¿Cómo es? Nosotros, por ejemplo, hablaban de eliminar el anticipo para las micros. Yo quisiera saber qué micro paga anticipo. ¿Qué micro? Sí, sí, sí. Sí pagan. ¿Alguna micro? Pero claro. Pagan, sí, sí. Claro que sí. Hasta... ¿Bajo qué categoría? ¿Bajo qué categoría tú consideras una micro? ¿Bajo la de empleo o bajo la de ventas? Bueno, empleo. Cualquiera de los dos. No, porque una... No, 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 lo que ya plantea de venta es diferente. Si tú la calculas por venta, no es micro. Sí. ¿Entiendes? No es verdad. ¿Por qué que no? Una micro, una micro... Si tú te vas a una de cinco empleados, pero por su venta, va a ser una pequeña, una mediana, o una pequeña. ¿Con la categorización hoy en venta cuánto es? Sí, pero lo que pasa es que... ¿Nueve millones? Pero esa no es la generalidad. ¿Nueve millones? ¿Eso es qué? ¿Micro? No. ¿Eso es mediana? Exactamente, eso es mediana. ¿Entiendes? Una micro, una micro, es menos de cien millones. Perdón, es menos de cien millones, de cien mil pesos. ¿Cien mil pesos al mes? Exactamente, al año. ¿Al año? Al año. Ah, no, eso no existe. Sí, perdimos de ahí. Pero es que lo que ella parte... Entiendo, o sea, es que tú te pones a pensar, ¿qué es una micro? Una microempresa es una ficción. Para una, porque todas son informales, casi todas. Sí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pero por ejemplo, si tú te vas a una mediana empresa, tú le planteas, ah, yo te voy a flexibilizar el anticipo. El anticipo te lo voy a flexibilizar. A un 60. Pero tú, ¿tú estás seguro que tú le estás haciendo un bien quitándole el anticipo? ¿Tú sabes cuál es el principal problema del anticipo? No es la doceava cuota. Es que tú estás pagando con relación al año pasado. Y usted no sabe tampoco si en ese año... No es la doceava cuota. No es que te fraccione. Es la expectativa a partir de un monto real. Es la expectativa del ingreso. Sí, es verdad. Y si yo en este año... La expectativa del ingreso es lo que hace el gobierno. Exactamente. Y si yo en este año me gano solamente la mitad de lo que me gané el año pasado. Es que tú estás haciendo una presunción de renta. Sí. Eso es el problema del anticipo. Eso pasa hasta con la persona física. Claro. Que es un grave problema. Claro. Porque el problema es que yo no necesariamente voy a ganar todos los años lo mismo. Porque yo pude haber tenido un año muy bueno el año pasado, pero este año me va mal. Silce. Entiende. Hay una de las cosas que es que ya parece que todo el mundo coincide en que la reforma sí es necesaria. O sea, no quizás con el alcance que el presidente le presentó, que se presentó el gobierno, ampliar la base impositiva, el IPI, grabar el RON, una serie de cosas. Parece que no es la línea, pero también usted plantea de dónde se aboca más impuestos. Perfecto. Ahora, ¿qué le pasaría al país en este caso? El hecho de que no se aboque el gobierno a unas reformas que el presidente ha dicho que no pretende someter unas reformas cuando ya hay empresarios. Han dicho, incluso la IRD dijo, bueno, se puede contemplar una reforma. No quizás, pero lo decía ayer. Entonces, ¿qué le pasaría al país de no plantearse, abocarse, si no una reforma fiscal al pacto fiscal que manda la ley 112? Es que si no, es que tenemos que sentarnos en algún momento, o sentarnos, no, el gobierno va a tener que asumirlo, o este, o el que venga. Porque, ¿qué pasa? Y no es tarde el que viene, en caso de... Bueno... No podría ser tarde. Exactamente. Sea cual sea el nombre y apellido que tenga quien lo dirija. No creo que sea tarde, porque nosotros, nuestro país tiene una ventaja que tenemos, nosotros tenemos un crecimiento y tenemos una productividad que hace que nuestro país atraiga grandes inversiones y, por lo tanto, nosotros mantenemos, esa inversión hace que el crecimiento se mantenga y, por lo tanto, sigamos creciendo en cuanto a impuestos se refiere. O sea, nuestros ingresos mantienen una estabilidad macroeconómica, tenemos reservas y todavía tenemos... Sí, sí, es verdad. Entonces, vamos a hablar de la deuda y, sobre todo, la deuda del cuasi fiscal que con el Banco Central que se tiene. Lo que nosotros no tenemos es... Lo que nosotros tenemos es... Y el aspecto de gasto corriente. Sí, también. Lo que nosotros tenemos es... Lo que nosotros tenemos es que controlar un poco nuestro gasto corriente. Eso es lo que tenemos que hacer. Está desbocado. No gastar menos... Gastar menos gasto corriente. Más gasto de capital. Claro que es coger... Mandar al Congreso un préstamo para tú pagar tarjeta de solidaridad. Eso no tiene... Eso no cabe en ningún paso. Nosotros se nos ha ido las manos porque, miren... Y las pensiones solidarias también. Mira, ellos dijeron que... ¿Cómo nos han ido las manos? Se nos ha ido las manos con el gasto corriente. Nosotros se nos ha ido las manos con el... Nosotros hemos... Nosotros estamos como en un estado de bienestar. O sea, nosotros estamos asumiendo... Aquí hay gente que con trabajo tiene bono luz. Bono... ¿Cómo es? Súperate. Tarjeta Súperate. Con trabajo. Teniendo trabajo. Tienen todas las tarjetas. Bono Gas. Bono luz. Todo. Yo lo sé. Pregúntale a muchísima gente si con trabajo tienen todas esas tarjetas. Y además también... ¿Reciben todo eso del estado? El Senasa. El Seguro. Todo. Y el Senasa. Y tienen trabajo. Y gente que lo dieron... ¿Y cómo hacer para reducir el gasto corriente? Es decir, ¿qué debe hacer el gobierno? Dice, bueno... Eso es lo malo. Eso es lo malo. Que cuando tú le das todo eso para tú quitarlo es más complicado. Pero sí, eso sería prácticamente... No sería tanto dinero. O sea, yo digo, para el gobierno reducir el gasto corriente de manera significativa, ¿qué otras cosas tienen que hacer? Porque bueno, los planes sociales creo que son 20 mil millones. Lo primero es el sector eléctrico. Lo primero es el sector eléctrico. Ahí, exacto. Nosotros tenemos que resolver ese problema. 20 mil millones. Nosotros tenemos cuatro años que se nos fueron. Pero nosotros no podemos perder cuatro años más. Los que vienen. ¿Y qué hacer? Porque de verdad que parece... Incluso Cristian acaba de decir una información que acaba de aprobar otro préstamo hoy para el sector eléctrico. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pero esos préstamos estaban aprobados y no se habían desembolsado. No se habían desembolsado porque no habíamos pasado la tarea para que lo desembolsaran. Ese es un préstamo nuevo. Ese es uno nuevo, se aprobó en la Cámara hoy. Hoy, hoy. Se envió al Senado. Pero esos préstamos estaban aprobados en el Banco Mundial y en el BID. Hace tiempo. Este me parece la alianza francesa. Bueno, habían unos préstamos que estaban para reducciones de pérdidas, que no se habían desembolsado y no se habían aprobado en el Congreso porque no teníamos todavía aprobada la aplicación del régimen tarifario. Y nosotros tenemos que hacer los ajustes necesarios del régimen tarifario para poder... ¿Ustedes...? Perdón, María, perdón. ¿Cómo así? ¿Un aumento? ¿O dejarla libre? ¿Por qué así la factura? Lo que pasa es que eso tiene un costo político. Yo lo sé que tiene un costo político, pero nosotros tenemos que resolver el problema. Sí, es decir, dejar que la factura fluya, fluya sola, sí, sí, pero... No, lo que pasa es que el pacto eléctrico plantea... Eso le iba a decir. Sí, sí, ustedes fueron parte del pacto eléctrico, entonces eso no ha servido para nada. Porque lo que pasa es que eso tenía unos desmontes de subsidio y unos desmontes de las pérdidas que iban concomitantemente con la reducción... Era concomitantemente reducción de pérdida, concomitantemente reducción de subsidio y tú ibas aplicándolo y al mismo tiempo ibas aplicándolo. Era un plazo a seis años. Eso, claro que en ese momento había un aumento del petróleo. Todavía tenemos un petróleo que no está a los niveles de cuando se estableció el cronograma del pacto eléctrico. Pero tú tienes que hacer un nuevo cronograma para poder hacer la planificación de la nueva tarifa. Pero cuando se trató de ir aumentando, la gente gritó y el gobierno desmontó. Sí, pero si no lo haces, nunca vas a poder resolver el problema eléctrico. Vamos a seguir con un hoyo, entonces. Nunca, nunca. Entonces, ¿qué pasó? Tú tenías un tema de abastecimiento del sector eléctrico, se quiso dar luz a todo el mundo, aunque no lo apaguen, y entonces ahora, ¿qué pasa? Ahora entra el problema. 92 mil millones. Sí, una pregunta que es como conocedora también. Bien. Un panorama que usted me puede dar desde el punto de vista empresarial, ejecutiva, que usted ha sido. ¿Cómo te valora la política económica del gobierno? Bueno, desde el punto de vista macroeconómico tenemos prácticamente un 100. Sí. Porque nosotros hemos mantenido una estabilidad macroeconómica. Sí, se ha mantenido. Y la proyección es también igual para que el año que viene sea un crecimiento. Sí, el tipo de cambio se ha mantenido estable. Nosotros hemos tenido, tenemos unos niveles de confianza. O sea, nosotros somos la envidia de Latinoamérica. Tenemos unas inversiones, atracción de inversiones, clima de confianza, todo muy... O sea, nosotros como país tenemos la mejor nota sobresaliente. Desde el punto de vista fiscal, nosotros tenemos una gran oportunidad. que es mejorar, o sea, reducir el gasto corriente. Estamos muy, muy... O sea, es un gasto corriente y aumentar el gasto de capital. Nosotros tenemos muy, muy poco margen de gasto de capital. Y eso hace que estemos dependiendo todo de un gasto corriente. Y depender demasiado del endeudador. El gasto de capital es por el retorno que tiene, ¿no? Porque al final tiene retorno. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace, pero claro está, eso todo el mundo dice, bueno, eso se debe a que tuvimos un problema de la pandemia. Tuvimos que endeudarnos demasiado y eso hace como nos tuvimos que endeudar, nos endeudamos y entonces hay que pagar muchísimos intereses. Tenemos el déficit del sector eléctrico, las transferencias que hay que asumir, las transferencias también del gasto social y todo eso. Bueno, pero realmente, por eso es que hay que hacer la reforma fiscal para poder invertir más en el gasto de capital. Ahora bien, lo que pasaba era que con la reforma fiscal tú vas a tener, tú ibas a tener más dinero para el gasto de capital, pero no ibas a disminuir el subsidio. Entonces íbamos a seguir endeudándonos. Pero hablaba de inversión también, Circe. Sí, más inversión, pero íbamos a seguir con el mismo déficit. Sí, sí. Circe, dos temas que no se pueden quedar. La visión del sector empresarial sobre la reforma laboral planteada. ¿Se dará, no se dará? ¿O eso será, correrá la misma suerte quizás de la reforma fiscal? Eso por un lado. Y lo otro, el tema del impacto de las deportaciones de haitianos a su país. ¿Eso tiene algún impacto en la productividad nacional? Hay sectores que han comenzado a evitar, sobre todo en construcción y el agropecuario. Hay otros que entienden que se hace lo correcto. Dígame usted su visión de los dos temas. Bueno, el código de trabajo, yo pienso que hay momentos en que se pierden las batallas. Yo pienso que el sector empresarial no creo que en este momento pueda ganar la batalla de la cesantía. No se ha entendido el planteamiento. Entiendo que el tema del seguro de desempleo en este país ahora mismo no hay la oportunidad porque hay mucha informalidad. No dan los números desde el punto de vista financiero. Creo que en este momento se pudiera trabajar quizás algunas fórmulas cuando se debata la reforma de la ley de seguridad social. Quizás algún planteamiento de seguro de desempleo como alternativa. Quizás en ese momento se pudiera plantear alguna alternativa que fuera viable. Creo que hay un avance en la reforma del código de trabajo en el aspecto judicial, procedimental. Me hubiese gustado ver un avance en el tema de la jornada laboral más significativo que el que hay. Más flexible del que se logró. Que se pueda dejar más a criterio de las partes. Más flexible, exactamente. Creo que se quedó muy, muy, muy rígido para lo que debería ser una modernización de lo que es el trabajo como se ve en estos momentos. Sobre todo de cara a las nuevas modalidades del trabajo. ¿Es un consenso, Citi, ahí? O sea, ¿cómo ustedes? Es un consenso, pero es un consenso desde un punto de vista de intereses coyunturales, de intereses actuales. Imagínate desde la visión de unos sindicatos que representan sindicatos de empresas industriales o empresas no desde una óptica prospectiva. ¿Entiendes? O moderna. ¿Entiendes? Entonces, a mí me hubiese gustado que fuese una visión ya de estudios más prospectivos. Inclusive no en mí. No de un interés puntual de yo representando a los intereses del empleador actual, sino más bien una visión a futuro de lo que debería ser. Por eso quizá vamos a darnos la oportunidad en un futuro con una visión un poquito más, menos interés. También ahí se carga el costo político. ¿También ahí? Sí, quizá, quizá. También ahí. Todas esas reformas. Todas las reformas. Todas las reformas. Todas las decisiones políticas. Por eso yo dije, mira, mientras estemos nosotros ahí, quizá no es la mejor forma de tú discutir eso. Porque yo misma me di cuenta, mientras estemos nosotros ahí, ahí lo que vamos a estar es... Tu payala. Exactamente. El tema haitiano. Entonces, el tema haitiano, yo ya yo puedo hablar porque yo no represento a nadie. Sí represento, pero no en este caso. No hay parte interesada. Yo entiendo que aquí hay que hacer, aquí hay que tomar decisiones en el caso de la, del trabajo, de la mano de obra extranjera, ilegal, 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 ¿eh? No la regular, Richard. No haitiano. Cuando hablamos de decisiones, ¿a qué se refiere? Al empleador, al empleador. Y porque ellos vienen, ¿por qué encuentran? No al trabajador. Aquí hay que tomar decisiones con el empleador. Exacto, totalmente de acuerdo a los ciencias. Porque es que no podemos seguir en esto. Yo sí te podría buscar alternativas, y creo que esta oportunidad de la modificación del código de trabajo, busquemos alternativas. Busquemos alternativas para el trabajo del campo. Porque yo sé que hay un problema en el campo. Lo sabemos. Claro. Todos sabemos. Pero en la construcción. En la construcción. ¿Usted cree que en la construcción? Se puede resolver el tema de la construcción sin necesidad de más de obra extranjera. Claro que sí. Hay un tema de tecnificación que yo creo que es el principal paso de deberarse. En ambos lugares, incluso en el propio campo. Lo que pasa es que tenemos que tener autoridad. Y tenemos que ser, y tenemos que hablar claro. Y tenemos que poner sanciones. Y aquí tenemos que hablar. Y a mí que, mis amigos de la construcción, vamos a ponernos claros. Y este momento de la reforma laboral, vamos a hablar claro. Vamos a poner las cosas claras. Pongamos unas, y démonos, si tenemos que poner unos permisos, unos permisos laborales, como lo hacen otros países. Como lo hacía Balaguer. Usted terminó para afuera. Unos permisos laborales. Con vínculo a la empresa. Usted es responsable de ese mientras de aquí. Exactamente. Ese es su migrante, en la categoría que sea. Usted lo tiene o usted lo entrega. Usted lo tiene o usted lo entrega. Nosotros lo encargamos de una parte, usted se encarga de otra. Usted hizo una campaña de concientización al Estado en torno a posibles impuestos al RON. Recuerdo que usted dijo que aquella vez, cuando se le pusieron impuestos, las pérdidas eran de 30% o se disminuyó la venta en un 30%, en más de un 30% y el gobierno dejó de percibir. Sin embargo, pese a esto, hay muchísima gente que se murieron también porque alcohol adulterado. Sin embargo, el gobierno decidió poner más impuestos al RON. Quería saber su, aunque ya no está esa reforma, pero puede venir otra que sigan los impuestos al RON. Y la verdad que yo utilicé la palabra de desilusión cuando vimos la reforma, de desilusión. Porque nosotros lo planteamos, inclusive tres meses antes, yo fui a tu programa inclusive, para evitar que se tomara una decisión que fuera equivocada. Porque lo queríamos advertir. Y cuando vimos la medida tomada, dijimos, pero que no puede ser. No puede ser, nosotros lo planteamos con números, con números claros, con números de la autoridad, de la DGI. Y no entendíamos cómo es posible. Inclusive cuando fuimos donde ellos, que, ojo, que fuimos donde ellos, pero no era un diálogo, ¿eh? Para que conste, ¿no? Una cosa es que fuimos. A informarles. Informativo. Nos escucharon. Y entendíamos que nos habían escuchado. Pero no nos imaginaban. O hicieron creer que escucharon. Y vimos que inclusive, no fue, o sea, la brecha inclusive de la inequidad frente a otras bebidas alcohólicas se aumentaba. Entonces dijimos, pero ¿cómo es posible? El problema aquí no es una afectación de intereses, ni que porque, ah, que la industria del ron se va. No, este es un tema del ilícito. Cuando tú creas el ilícito, tú lo que vas a provocar es que tú, el producto, se desaparece porque el consumo no es que disminuya, no. Es que se cambia por un consumo de ilegal, o sea, de un producto ilegal. ¿Y hasta contrabando? Y hasta contrabando. Entonces, ahí es lo que nosotros no, yo no sé cómo no pudimos transmitir bien el mensaje. Entonces, por eso es que las lecciones que tenemos que aprender de todo este proceso, no solamente fueron al gobierno, sino también a nosotros. De cómo seguir transmitiendo ese mensaje, cómo que la gente puede entender que esto es un problema que va más allá de, o sea, la situación se mantiene. Porque los impuestos todavía nosotros tenemos el impuesto más elevado de Latinoamérica, el doble de los impuestos en Latinoamérica. Entonces, la situación se mantiene. ¿Cómo subsistir con esta situación? Bueno, vamos a tener que combatir la evasión. Estamos trabajando con un sistema de tráfico, con el sello, transmitiendo mediante comunicación y todo eso. Pero va a haber que entender y las autoridades deben acompañarnos. Bueno, Silvia Almanzar estuvo con nosotros. Ahí escucharon sus planteamientos. Un debate interesante que surge ahora en esta España boba, que estamos en una España boba en materia de reformas. Porque están todas a la vez, pero no hay ninguna en el paquete. No, no. Se aprobó la constitucional. Y la laboral. La gente no se ha dado cuenta, pero tenemos una nueva constitución. Pero tenemos la Junta Central Electoral, tenemos la Cámara de Cuentas. Sí, el Tribunal Superior Electoral. Ahora viene el Consejo de la Magistratura. Sí, ahora viene el Consejo de la Magistratura. Siempre hay un tema. Siempre hay temas. Busquen el café y la galletita en la Cámara de Cuentas. Está muerta. ¡Súbelo, baby! Estás escuchando la opción de la...